Valenciaga no deja de sorprender con sus nuevos artículos de última moda que ha lanzado al mercado recientemente. Ya lo hizo con los zapatos viejos y ahora lo hace con un bolso que las redes catalogan como funda de basura. La Casa de Moda Española ha lanzado a la venta un bolso parecido a las fundas de basura y las redes sociales se han llenado de memes debido a su diseño. En las pasarelas los modelos sorprendieron al público al parecer llevando en sus manos el bolso llamado como Trash Poch en diferentes colores. ¿Cuánto cuesta el nuevo bolso de Valenciaga? Este bolso pertenece a la colección de otoño-invierno 2022-2023 y se puede conseguir en colores como negro, azul, amarillo y blanco. El precio es de nada más y nada menos que $1790. La pregunta que surge, ¿Comprarías este bolso si tuvieras ese dinero? Pese a su apariencia, este bolso no está hecho de plástico, sino con piel de becerro y tiene bandas elásticas como agarraderas. Además está recubierto por una capa brillante para simular el efecto de una funda de basura. Así lo explica la revista GQ. Denma Gavazalia, quien tomó las riendas de la marca Valenciaga en el año 2015, se pronunció respecto al polémico bolso en una entrevista y recalcó que el escándalo es parte esencial de la moda. Los memes por el diseño y el precio inundaron las redes sociales y aquí te dejamos los mejores.